¿Qué es el fondo de ojo? Otro estudio que hay que hacerle al recién nacido es el fondo de ojo, que lo tiene que hacer un oftalmólogo, ¿no es cierto? El estudio, el fondo de ojo es para detectar cómo está la retina del recién nacido. En el caso del recién nacido sano, se hace el primer control dentro del primer mes de vida, a los seis meses, hasta los seis meses, después se repite al año o a los 18 meses, después a los tres, entre los tres y los cuatro, y después entre los cinco y los seis. Si el recién nacido fue un chico sano, sin problemas. Ahora si es prematuro o está en un grupo de riesgo por síndrome de Down, como te decía, o tiene alguna patología que haya que seguirlo más seguido, en ese caso los controles en estos chiquitos se hacen al mes, a los tres meses, a los seis, al año, a los 18 meses y después a los tres años, más o menos como las autoemisiones acústicas. Bueno, esto es en lo que respecta a los estudios que hay que hacerle al recién nacido. Después tenemos los controles con el pediatra, que es fundamental el primer control a los siete días del egreso de la maternidad, sea pública, sea privada, a los siete días hay que controlar a ese bebé. En ese control el pediatra lo que va a hacer es tomar los datos antropométricos, que sería el peso, la talla, el perímetro cefálico, en el peso va a evaluar si ese recién nacido generalmente baja de peso la primera semana, un 10% del peso de nacimiento, en el prematuro hasta un 20%, entonces en ese primer control el pediatra evalúa si ese chico recuperó peso, si no recuperó, si cómo está alimentándose con la teta de la mamá, si tiene una buena succión, si, digamos, controla todas las funciones vitales. En esa consulta el pediatra le va a indicar a la madre cuándo tiene que venir a la próxima visita. Generalmente es al mes, hasta los seis meses es una visita por mes. A partir de los seis meses, cada tres meses, hasta los tres años. Después es un control anual por año, si el chico es sano, obviamente, y no está en grupo de riesgo. En ese control es importante que la mamá lleve la libreta sanitaria, ¿no es cierto?, en donde el pediatra va a registrar los datos antropométricos, los resultados de los estudios del fondo de ojos, de las autoemisiones, del screening metabólico y alguna otra anotación que el pediatra considere necesaria. Y bueno, después finalmente tenemos a los dos meses ya las primeras, serían las segundas vacunas. Sabemos que las vacunas, como te decía, es un derecho que tiene todo recién nacido, todo niño tiene derecho a ser vacunado y es nuestra responsabilidad que así suceda. En el control el pediatra va a ir indicándole qué vacuna le corresponde a cada mes, según el calendario nacional de vacunas, a los dos meses, como te decía, las vacunas que vas a recibir es la vacuna para prevenir la enfermedad por el neumococo, que es una vacuna conjugada, si se aplica por vía intramuscular, previene las enfermedades como la neumonía y la otitis por neumococo. Después está la vacuna quíntople o pentavalente, que incluye varias enfermedades, como ser la dipteria, el tétano, la tos convulsa, ¿sí? Esta vacuna son seis en total. Y después está la vacuna de la polio, que es la sabinoral. La polio te previene las formas de poliomeditis. Y ahora se incorporó al calendario nacional de vacunas la vacuna del Jotavirus. Esa vacuna se recibe en dos dosis, a los dos y a los cuatro. Es una vacuna para prevenir la diarrea por Jotavirus, que la diarrea sabemos que es una de las principales causas en niños menores de cinco años.